Hola Enrique Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte Sí, hola Sí, qué gusto ver también Ya me ven, ya son ustedes Los adifons no están conectados ¿Me oyes bien? Ahí te digo, perfecto, ¿cómo estás Enrique? Qué gusto saludarte Sí, estoy muy bien Estoy muy bien aquí en casa Pero me mantengo bastante entretenido Sí ¿Cómo llevas el encierro? Bastante bien, o sea, me he dado la oportunidad de trabajar en música un poco más Y también unos proyectos aquí que tengo en la casa Que estaban pendientes, pero por siempre estar de viaje No me daba chance de trabajar en ellos Así que ha sido relativamente tranquilo y fácil Qué bueno Oye, 2019 fue un año estupendo Fue un año que les fue muy bien En todos los sentidos La nominación al Grammy El hecho de que tuvieran una gira muy exitosa Por todo México y por varios lados más Por Estados Unidos Luego lo de Rubén Blades en la Autorio Nacional Esto... ¿Cómo van a manejar este... Este golpe que de alguna forma está dando a todo el entretenimiento El tema del coronavirus? Bueno, o sea, yo pienso que es difícil para todos los artistas en este momento Y también, o sea, obviamente para nosotros fue un golpe, ¿no? O sea, teníamos... Este año teníamos oportunidades más grandes Y más oportunidades de trabajo Por el éxito que tuvimos el año pasado Pero todo eso cambió rápidamente Íbamos al festival South by Southwest Íbamos a lanzar Everybody Wants to Rule the World Durante ese tiempo de ese festival Y a tocar con José Feliciano En ese festival Que iba a ser otro sueño, ¿no? Claro Y pasó lo que no pudimos imaginar Que cancelaron el festival Bueno, es un gran golpe Pero lo bonito Es que estábamos trabajando en música nueva Y estábamos a mitad de camino En grabar un disco nuevo Así que tenemos La base de todas las canciones ya grabadas Así que yo puedo en casa trabajar en ese proyecto No estoy seguro si lo puedo terminar Hasta que termine la cuarentena Porque hay un par de cosas que sería difícil hacer Sin poder reunirnos o poder ir a un estudio Pero espero que por lo menos esa parte Tal vez los conciertos todavía Estuvieran cancelados Pero poder reunirse en un estudio Será posible en unas semanas Espero que eso sea así Así que trabajar en esa música nueva Me mantiene entretenido Y también nuestro grupo hace años Comenzamos una fundación Para educación de arte y música Para chicos aquí en los Estados Unidos Específicamente la comunidad inmigrante Que a veces no tienen las mismas oportunidades Así que esto me dio la oportunidad Me entró la idea en la cabeza Cuando comenzamos la cuarentena Me di cuenta que todos mis amigos Artistas estaban en casa sin trabajo Y comenzamos a organizar unas clases Unos talleres Y unas charlas Con artistas para niños Tras la fundación Así que comenzamos El martes que entra Comenzar con Making Movies Va a dar la primera charla Pero en las próximas semanas Vamos a tener a Luis Pérez De Los Lobos A Ed de Chicano Batman A Astrid de Rupo Que se llama Ozo Matli De Los Ángeles Y a las chicas de Flor de Tolovache Que van a dar charlas Para chicos Y también vamos a hacer Algunas cosas Por las redes sociales Para el público general Después de la charla Con los chicos Los estudiantes Del programa Porque los niños Están en casa también Claro Así que los padres Necesitan apoyo Ayuda Claro Claro Dicen algunos Que es Es la parte más complicada Porque los niños Son muy hiperactivos Sí Así que eso Me mantiene Bastante entretenido Y ocupado Y emocionado Realmente Porque estos artistas Ellos Siempre quieren hacer cosas Para la comunidad Y para niños Pero la vida De estar de gira A veces no te da el tiempo De trabajar En esos proyectos Y bueno Esto es un espacio Donde Todos estamos en casa Y podemos hacer Esto es algo Que pudimos hacer Y fíjate que Una de las ventajas De las plataformas digitales Y de ¿Cómo se llama? De todos los avances Que han habido Es que Pues Prácticamente Para lanzar El tema Como hoy día Como todo es digital Es fácil No necesitas estar presente Y estuve escuchando Y me mandaron ya Para escuchar Everybody wants to rule the world Y este Y fíjate que Cuando la estaba yo escuchando Me acordé Una de las cosas Más importantes Cuando alguien Quiere hacer un cover Siempre he dicho No se trata De hacer un cover Por hacerlo Se trata De sumarle algo Y darle una vuelta Completa Al tema Y hacer lo propio Y Sin que pierda El sello El Musical El tema Y me encantó Lo que hicieron Con el tema De verdad Le dieron la vuelta Por completo Pero guardaron La esencia En lo que es La estructura musical La parte que más Llama la atención No la estructura completa Sino por ahí Del minuto 1.42 Cuando empieza a entrar El sello De la De toda la canción Que no pude identificar Que instrumento es Pero por ahí Me imagino Que hay unas Que son como Como Casuelitas Que tienen como Así como si fuera Un pianito No sé Que le hicieron Porque Digo Quedó muy Muy En el ramo Del folclor Obviamente Pero Pero le hicieron Cosas que Que le dieron Una personalidad Distinta Conservando esa esencia De la melodía De la De la Melodía De la música Bueno gracias Gracias Me alegra mucho Que te haya gustado La idea Comenzamos con esta idea Hace como Cuatro años Comenzamos a tocar La canción en vivo Y en ese momento El presidente De Estados Unidos Estaba diciendo Cosas sobre la Comunidad Mexicana Y latinoamericana Que Que Eran O sea Eran Eran cosas Ignorantes Realmente Estas Frases De Bad hombres Y Eso me enojó Y en ese momento Escuché la canción Everybody wants to rule the world Por casualidad Y me puse a pensar Que De que se trata La letra Se trata de que Muchas veces Las personas Que desean ser Ser El rey del mundo No tienen La conciencia Apropiada Para 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 Esa responsabilidad Claro Entonces Bueno que bonito Es Esta canción Tal vez Lo que debemos hacer Es tocar esta canción Pero Enseñar al público Americano Traje esta canción La hermosura De la De la cultura De el foscor Latinoamericano Y específicamente El foscor mexicano Juan Carlos El percusionista Del grupo Su familia Ellos mantuvieron Por 40 años Ellos han tenido Un grupo De vale Histórico Aquí en los Estados Unidos Y es una forma Para Es un trabajo De tocar esta canción Con un ritmo De huapango Pero un ritmo Más o menos De huapango Es como Tuvimos la oportunidad De poner la idea Musical Pero usando esta canción Ya tan conocida Y una canción En inglés Así que El público En los Estados Unidos Tal vez El concepto El mensaje Pudiera penetrar De alguna forma Diferente Por ser una canción Ya conocida Así que ahí Nace esta Mixtura Extraña Y Y el ritmo No El ritmo De huapango Y los ritmos De veracruz Están basados En El tresillo Es una forma De decirlo El Y realmente El ritmo De everybody Wants to run The world Es basado En el shuffle El blues De New Orleans Que es El tresillo Tocado en batería Y en México Es tocado En las haranas O en las guitarras Bueno En las cuerdas Claro La marimba Encontramos Encontramos ese espacio Entonces la primera vez Que Juan Carlos Fue a Panamá Ahí vamos a ver El ballet Focólico Panameño Y ellos tienen Un instrumento Llamado Una mejorana Que es lo que yo estoy Tocando en la canción Y hacen zapateados El zapateado Panameño Es más similar Al zapateado De Juan Paco En Veracruz Ok Y para mí Esas cosas Son interesantes Porque antes De El twitter Y whatsapp Toda esta forma De comunicación Hay como Estos elementos Que son tan similares En el mundo Y también le pusimos El cuatro venezolano Porque el moroco Venezolano A veces se tocan Los mariachis En México Porque Porque suena bien bonito Al lado De los ritmos mexicanos Así que para mí Esa idea De que De que los ritmos Latinoamericanos Tienen Muchas cosas en común Con el shuffle Y el blues De New Orleans Que de ahí Nace el rock and roll Y mezclar todo eso La música en sí Trae el mensaje De que todos Somos parte De esta Gran familia De ser un humano En este planeta Entonces Ese mensaje Cambia un poco En este momento Porque obviamente Con el coronavirus Y esta situación Que trae Tanto peligro Para nosotros Nosotros como seres humanos En este planeta Y nos afecta A todos igual No importa el idioma O Inclusa fronteras O sea El virus No necesita visa Ni pasaporte Para cruzar fronteras Es Como que El significado De la canción Se transformó Un poco más A recordar Que todos Somos Una gran familia Todos Somos básicamente Primos En la misma forma Que el popango Y el shuffle Son primos Para mí Es que la canción Toma otro sentido Primero Conforme la hicieron Que le dieron Un giro completo Y segundo Y segundo Por la situación Que estamos viviendo Entonces toma Toma otro sentido La canción Y viene A veces creo que No quisiera uno decirlo Pero viene a encajar Perfectamente bien Lo que más queríamos Es que no encajara De esa forma ¿No? Porque es una forma Que está causando Mucho daño Pero hay cosas Que definitivamente Encajan Y uno dice No desearía uno Pero Pero es una realidad También lo que nos está pasando Y lo que yo opino Y que seguramente Tú vas a opinar Si no Igual Muy similar Es que ojalá Que después De que todo esto pase Todos hayamos cambiado De forma de pensar Aunque Aunque En lo que va De este tiempo Te puedes dar cuenta Que hay gente Que todavía No entiende El mensaje ¿No? Sí Eso es correcto Y estamos viendo En los Estados Unidos Que hay El coronavirus Ha demostrado A todos Unos huecos En En la estructura En En los sistemas Que tenemos aquí No por ser un país Tan rico Que debe tener Acceso A A Todas necesidades La organización Los sistemas De este país Se han enfocado Tanto En En El dinero Y se han olvidado De las personas Y en este momento Ni el dinero Te puede Te puede salvar Porque O sea Obviamente Las personas No es por decir Las personas Que son Que son Pobres Ellos Esto le va a impactar Mucho más Eso no es lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que Tienen acceso A Lo que los hospitales Tengan acceso A todo lo que necesitan Hoy en día O sea Los Estados Unidos Están en una lucha Para Máscaras Y cosas normales Y De lo que Nosotros mismos De lo que nosotros mismos Nunca pensamos Exactamente Y esa realidad Es importante Necesitamos Usar eso Para cambiar Nuestro conciencia En este momento Ni el dinero Ni la tecnología Ni que podamos hacer esto Que hace 20 años No imaginábamos Lo que estamos haciendo ahorita De tener una videollamada De esta magnitud O sea Todo ese tipo de cosas Que nosotros Pensamos Que era lo que nos hacía Ya Bastante poderosos Esta es la muestra De que no lo somos Enrique Me da mucho gusto Saludarte Gracias por contarme Contarme la historia De este De este tema Que la verdad Para mi Quedó sensacional Siempre ustedes Innovando Y tratando de dar Algo fresco Algo nuevo Y de eso se trata La música La música no se trata De estar En el main Y de que todos Todo el mundo Te cante Se trata de que El que te canta Lo sienta Y lo sienta A través de lo que Ustedes están haciendo Muchas gracias Y gracias por Hacer esto Tras una llamada Video call Porque eso Lo disfruté Un poco más Es más divertido Que nada más Llamar por teléfono Si Y la buena noticia Es que Lo vamos a subir a YouTube Y por ahí te marco copia Para que también la veas Y la podamos Compartir a la gente Perfecto Oye Un favor ¿Puedes sonreír? Voy a tomar una foto En mi ciudad Para ponerla en las redes Claro Ok Chao Musicalmente hablando Cuídate Cuídate Bye bye Bueno Muchas gracias Oye Tus redes Tus redes Tenemos Instagram Facebook Y Y YouTube Y también Twitter Y puede buscar todo En MakingMoviesBand.com Ahí puede encontrar Todas las redes Perfecto Un abrazo Enrique Que sea leve esto Que está pasando Cuídate Gracias Bye bye Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video